hola chicas que tal estáis yo soy marijose como ya sabéis y os doy la bienvenida un día más a hoy empiezo a coser hoy vamos a hacer este búho tan simpático con esos ojitos tan santones espero que os guste si es así dejármelo saber en los comentarios si quieres apoyarme suscríbete a mi canal activa la campanita compártelo con tus amigos y déjame un like ahora sí comenzamos vamos a coger dos telas una de ellas os aconsejo que sea más oscura y la otra más clarita para la parte de delante cogeremos también lana usaremos una cinta para luego si lo queréis colgar esto ya es opcional un poquito de fieltro blanco para los ojos y bolitas de estas que se pueden coser o pegar para los ojos también usaremos el hilo naranja para coser y hacer nuestro pico el pico del búho y relleno para poder rellenarle y que salga salga esponjoso con esta cartulina lo que vamos a hacer es una base para nuestro búho os voy a explicar cómo he hecho yo el patrón el molde vamos a hacer un triángulo de 10 centímetros de lado pintaremos primero un lado y después pintaremos el otro otros 10 centímetros vale entre los dos extremos de la línea que hemos hecho tiene que haber una separación entre los dos puntos de 8 centímetros y ahora cogemos un compás como estáis viendo y vamos a trazar una línea entre un punto y otro que se nos quede curva ahora lo vamos a recortar con unas tijeras recortaremos por esa línea que hemos hecho y aquí ya tendremos también la el margen de costura vale no tendréis que añadir ningún margen de costura a la tela doblamos la tela en este caso es la que va a ir por la parte de atrás la voy a sacar doble así que la doblamos a la mitad o el ancho del patrón que vamos a necesitar y sujetamos con alfileres y lo recortamos alrededor como os digo la parte de atrás la vamos a hacer doble para dejar una abertura y poder meter luego la cinta y ahora para la parte de delante sólo vamos a necesitar cortar el triángulo con la tela sencilla lo sujetamos también con alfileres y la recortamos alrededor así bien pues ya tendríamos nuestras partes recortadas una en tela lisa y dos en tela más oscura ahora vamos a medir a qué altura vamos a poner el trocito de cinta como unos 5 centímetros vale aunque ahí veáis que hay menos centímetros dejarla a una altura a una medida de 5 centímetros y la doblamos la vamos a sujetar en este lado a esos 5 centímetros ahí tiene que ir y ahora cogemos el otro el otro triángulo que hemos hecho de la misma tela y vamos a unirlo todo por este lado a una costura como de medio centímetro veis ya lo tengo cosido a máquina y ya he sujetado también el trocito de cinta ahora cojo la parte de la tela clara y uno este esta costura y cuando tengáis unida esa costura volvemos a unirla al otro lado y otra vez coseremos a máquina a medio centímetro y ahora vamos a recortar esta parte de arriba que tiene mucha tela para que no se haga tan gordo luego le damos la vuelta hacia el derecho y sacamos la punta con una tijera por ejemplo con algo que tengáis a mano con cuidado de no romper el pespunte que hemos hecho a máquina nuestra tela clarita se quedará como en el medio veis ahora vamos a empezar a rellenarlo yo he usado guata pero podéis usar también miraguan lo que tengáis más a mano incluso si tenéis trocitos de tela también lo podéis rellenar con trocitos de tela pequeños vamos abriendo la guata y desmenuzándola para meterla hacia adentro así calculando más o menos como le quiera ir de llenito la parte de arriba no hace falta que esté muy llena porque luego va a ir doblada y si la llenamos mucho pues no vamos a poder doblarlo por la parte de la punta pero un poquito sí que es aconsejable que tenga de relleno y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar un hilván a medio centímetro del borde para poder fruncirlo si veis que lo habéis fruncido y se os queda demasiado flojo el relleno pues lo abrís antes de rematarlo y volvéis a poner otro poco a vuestro gusto ya sabéis si lo queréis más gordito o más finito pasamos el hilván con un hilo más o menos fuerte para que cuando tiremos de él no se rompa y ahora ya llegando al otro extremo tiramos le vamos a dar unas puntadas para rematar y que no se suelte el frunce así colocamos un poco la guata y el frunce para que quede bonito y no se vean muchas arrugas ahora vamos a pasar un pespunte dejamos un poquito la guata porque vamos a pasar un pespunte en la parte de arriba por esta parte va a ir el pespunte vale entonces lo voy a poner primero un alfiler ahí para saber por donde no tengo que pasarme para no pillar la cinta y ahora por el derecho que se va a ver mejor lo marco por donde tiene que ir el pespunte vale sin pillar esta cinta de aquí ahora ya quito el alfiler y me voy a ir a la máquina a coserlo como veis ya lo he cosido voy a comprobar que quede más o menos bien veis así va a quedar pero antes de nada vamos a colocar nuestros bigotes al búho más o menos que sobresalgan como 2 o 3 centímetros por cada lado así que cojo la medida y corto 3 o 4 tiras de la misma medida que le vamos a poner abro los dobleces para que salgan queden todos iguales y aquí en el centro los voy a unir con un trozo de hilo le voy a hacer unos nudos justo en el centro para que no se abran y poder sujetarlos todos a la vez eso podéis usar un hilo normal un trocito de lana si queréis también pero mejor con el hilo para que no abute mucho luego a la hora de cerrar la parte del pico y le ponemos un poco de silicona caliente y lo pegamos ahí justo en el centro y así nos tiene que quedar ahora le vamos a coser con un hilo naranja como si fuera el pico del búho veis así bajamos el pico hacia abajo y cosemos este vértice yo lo que he hecho es que he doblado la hebra y así pues tardamos menos en coserlo con la hebra doble pues se cose mucho más rápido le damos unas puntadas cuesta un poquito porque como ahí está todo el grupo de de las telas que hemos cosido antes aunque no hemos recortado pero aún así está un poquito gordo entonces cuesta un poquito más y ya en la última puntada pues sacamos la aguja por la parte de atrás para rematarlo veis miramos un poquito cortamos y ya no se va a ver el remate ahora vamos a hacer una circunferencia con un diámetro de 3 centímetros y medio en la cartulina vale yo primero la he hecho con el compás en una hoja de folio y ahora lo voy a hacer en la cartulina recortamos y en la misma tela oscura voy a recortarlo dejando un centímetro esta vez sí de costura todo alrededor en el otro patrón no tenía costura pero aquí sí que le tenemos que dar el centímetro de costura y le vamos a pasar un hilván a medio centímetro del borde para irlo frunciendo y cuando lleguemos al final sacamos la hebra por el derecho de la tela y metemos la cartulina el círculo de cartulina que hemos hecho lo centramos bien en la tela y tiramos del hilo y le damos unas puntadas para rematarlo esta cartulina se va a quedar ahí dentro vale así y ahora lo vamos a colocar en la parte de abajo del búho donde está el fruncido para que no se escape la guata y quede bonito lo vamos a coser con una puntada escondida que se note lo menos posible le vamos a dar unas puntadas todo alrededor de ese círculo que hemos hecho en cartulina para que luego no se vea y así vamos a llegar hasta el final y rematar y ya tendríamos también nuestra base hecha para el búho vamos a hacer unos círculos en el fieltro blanco de un centímetro de diámetro hacemos dos círculos les ponemos el icona y los pegamos ahí donde estáis viendo así veis presionamos un poco y ahora en el centro del círculo le ponemos otro poquito de silicona y le vamos a pegar las bolitas así para que nuestro búho tenga sus ojos altones otro poquito en el otro lado del fieltro y la otra bolita bien centrada y ahora le vamos a recortar un poquito si os gustan más recortaditos los bigotes se los vamos a igualar y a recortar una vez ya que esté todo terminado y así ha quedado nuestro búho yo le he puesto Felipe no sé si vosotros tenéis costumbre de poner nombre a vuestros trabajos pero este como ya sabéis se llama Felipe y espero ver vuestros búhos en el grupo Hoy Empieza a Curser si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo en tus redes sociales no olvides suscribirte y activar las notificaciones déjame en los comentarios que te ha parecido el tutorial de hoy nos vemos muy pronto que me玻 woh no olvides suscribirte